La víctima fue identificada por las autoridades policiales de Santiago como Juan Vicente Mencía Mosquea, de 39 años de edad, quien sus familiares denunciaron que fue raptado el pasado miércoles por una persona solo identificado como Maza y otro elemento de conocido, cuando éste se encontraba en la calle El Cambronal, del sector La Joya. El martes que se lo llevaron antes de ayer a las 7 de la mañana tomándose un café que iba a trabajar, pero no sé más nada. Aquí tenemos justicia, sea lo que es ser un ser humano como todos nosotros, hasta el peor delincuente del mundo no se puede matar así, él no era un perro ni un animal, eso es todo lo que puedo decir. Y ayuden rápido, que este caso no quede impune como muchos, porque no tengamos dinero como él, que si tuvieran dinero estuvieran todos presos, tú es que lo hizo tuviera presos, pero como no tengamos dinero todavía no sabemos nada, estamos en show aquí, que no sabemos qué pasó, qué no hizo, qué le hicieron, qué no le hizo, porque nadie me ha dado información. Nosotros lo que queremos es justicia. Sobre este hecho, el vocero de la Policía Nacional en Santiago, Juan Guzmán Badía, dijo que la uniformada inició una persecución localizando en una renta CAR, el carro donde se presume que fue raptado Juan Vicente. La policía investiga las circunstancias en las cuales un hombre fue encontrado en unos matorrales en el sector Estancia del Yaque del municipio de Navarrete, el cual presenta quemadura en un 70% de su cuerpo y tres impactos de balas. El vocero también informó que tanto el fallecido Juan Mencía como el detenido fueron depurados y ambos aparecen con registros policiales. Desde Santiago Nelio Domínguez, Informativos Teleantillas.